Porque sabemos que los días pueden ser difíciles, que necesitamos ayuda para superar situaciones, y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para reanudar la fe, para crecer en comunión con el eterno, y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Qué bueno poderle saludar de nuevo y gozarnos, para poder compartir verdades que van a traer edificación, verdades que nos confrontan, verdades que nos edifican, verdades que traen en sus salas salvación y sanidad y liberación para cada uno de nosotros. Y quiero leer para ustedes lo que dice en Génesis capítulo 6, en el versículo 5. Dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, o sea, de ellos, era de continuo solamente el mal. Mire qué tremendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente la maldad, era solamente el pecado, la rebelión, la desobediencia, la violencia, la vida desordenada, ir en contra de los mandamientos de Dios. Ese era el pensamiento del hombre. El hombre había dejado a Dios y se había abocado a hacer su vida como le viniera en gana, diríamos. Ahora, leamos lo que dice el versículo 11 de ese capítulo 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Porque cuando el hombre se corrompe, corrompe todo lo que está en su entorno. Entonces dice que miró la tierra, estaba llena de violencia. Y vio al hombre corrompido y la tierra corrompida por toda, dice, Porque toda carne se había corrompido y había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé. Aquí Dios le comunica, le comparte, le comparte precisamente lo que había en su corazón a Noé. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré de la tierra. Hazte un arca de madera de gocer. Y entonces comienza a darle las indicaciones de cómo va a ser el arca. De cómo va a ser el lugar de refugio. El lugar de protección. El lugar de seguridad para él y su casa. Porque la Biblia dice que en medio de aquella generación perversa, impía, pecadora. En medio de aquella generación había solamente un poco de sal. Y era Noé y su casa. Un hombre justo que caminaba con Dios. Un hombre que agradaba a Dios. Entonces Dios le indica que prepare un arca precisamente como seguridad para él por lo que viene. Y es que hoy en día no ha cambiado la cosa. Hoy en día está peor, señoras y señores. Hay violencia en la tierra. Hay odio. Hay muerte. Hay desastres cometidos por el mismo ser humano. Hay todo tipo de pecado. Hay impiedad. Hay desorden a todos los niveles. A todos los niveles. Vemos que hay una degeneración moral impresionante. Hay una unción satánica sobre los aires por tanto pecado del hombre. Y el hombre no quiere escuchar a Dios. Y Dios hablando y Dios tocando la puerta de su corazón. Y el hombre cerrándole la puerta a la voz de Dios porque quiere hacer sus propios caminos. Quiere andar como le venga en gana. Quiere ser su propio Dios. Entonces, mis amados, la Biblia dice, hablando de esto mismo, en Hebreos capítulo 11, verso 7, que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esa fe condenó al mundo. O sea, que Noé fundó su fe en las advertencias de Dios. Noé fundó su fe en las advertencias de Dios. Y lo primero que hizo Noé fue captar la voz de Dios en medio de tantas voces, en medio de voces de duda, de incredulidad, en medio de todo tipo de voces, de voces de sus propias emociones, voces del diablo, voces de todo tipo. En medio de eso, él captó la voz de Dios. Él supo captar la voz de Dios. Eso alimentó su fe. Entonces, por la fe, dice, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, todavía no se veía nada de lo que Dios le estaba hablando. Y él supo captar la voz de Dios. Él supo, número dos, obedecer la voz de Dios. Capta la voz de Dios en medio de tantas voces. Entonces, oiga, eso, necesitamos sintonizarnos a la voz de Dios. En estos tiempos, usted y yo necesitamos sintonizarnos, tener nuestros oídos apercibidos, tener nuestros oídos sintonizados a las ondas del Espíritu de Dios, a la voz de Dios, como lo hizo Noé. Pero también edificó la fe y fundó la fe a través de su obediencia. Obediencia a la palabra de Dios y obediencia aún contra toda lógica humana. ¿Por qué digo contra toda lógica humana? Porque Dios le estaba hablando de un diluvio, le estaba hablando de juicio, del pecado. Iba a raer la tierra, iba a raer la tierra y todo ser viviente. Le está hablando de juicio, de pecado. Va a limpiar la tierra para traer un nuevo orden espiritual. Para traer un nuevo orden espiritual necesitaba limpiar la tierra, raer la tierra de todo. Y entonces le dice que lo va a hacer a través de un diluvio. Y señoras y señores, no había conocimiento de lo que era la lluvia. No había conocimiento de lo que era un aguacero. Porque la Biblia dice en Génesis 2 que había un vapor que subía de la tierra y que regaba la tierra. Entonces no se conocía la lluvia. Era algo ilógico entonces hablar de lluvia, hablar de aguacero, hablar de diluvio. Sin embargo, Noé obedeció a Dios y Noé perseveró. La tercera cosa es que perseveró en obediencia a hacer la voluntad de Dios. Perseveró y actuó en obediencia a la voluntad de Dios a pesar de las oposiciones porque todo se le opuso. Noé, usted sabe que cuando recibe las instrucciones de Dios y dice que Noé, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Entonces, Noé tuvo que dejar las cosas normales que él hacía para dedicarse y abocarse a una empresa tan gigantesca que le iba a consumir, le iba a absorber todo el tiempo posible. Mire qué tremendo. Entonces, Noé fundó su fe en medio de las advertencias que Dios le estaba dando. Dios nos está hablando en tiempos como estos. Dios está tocando la puerta de nuestros corazones. Dios quiere precisamente que desarrollemos fe en la palabra de Dios, de que nos conectemos con la palabra de Dios, que perseveremos en lo que Dios está diciendo a pesar de todo lo que se oponga. A pesar de que el diablo se oponga, las amistades se opongan, los amigos, los familiares, todo lo que se oponga, usted permanezca y persevere en hacer la voluntad de Dios a pesar de todo lo negativo. A pesar de lo que de lo que de lo que sus sentidos, de lo que sus sentidos le indiquen, le muestren. Fe es precisamente esto. Conocer a Dios. A la medida en la que conozcamos a Dios, nuestra fe crece. Entonces vamos a desarrollar fe en el Señor. Y es cuando Dios visita a Noé y le dice, en medio de todo esto, le dice, hazte un arca. Y entonces le da las indicaciones cómo debía de hacer el arca. Le da el modelo y le da las medidas. Y comencemos a ver qué es lo que le dice el Señor allá en el capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás. Tenemos que entender que el arca, desde un punto de vista, tipifica a Cristo. Pero también tipifica nuestras vidas. La vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces le dice, hazte un arca. Y le dice, vas a hacerle una puerta. Una puerta. Y le está hablando de un arca gigante. Según las medidas tenía alrededor de 133 metros, imagínese. Y le dice, le harás solamente una puerta. No muchas puertas. Una sola puerta. Porque Cristo es la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Por esa puerta, por esa única puerta, debería de entrar Noé, su familia y todos los que Noé les estaba dando el mensaje. Porque era un pregonero de justicia, dice el apóstol Pedro. Entonces, debía de entrar por esa puerta toda persona. Cristo es la puerta a la salvación. Cristo es la puerta a la redención. Cristo es la puerta a la libertad. Cristo es la puerta a la vida eterna. Cristo, solamente Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el que dijo también, yo soy la puerta. Y Dios le está diciendo a Noé, hazte un arca con una puerta y le harás una puerta. Para que entres por la puerta y permanezcas dentro. Hay mucha gente que entra y sale del Evangelio. Hay mucha gente que entra y sale creyendo que esto es una religión más. Y no, se entra por la puerta que es Cristo para ser salvo y hay que permanecer. Hay que permanecer. Le dice también, harás una ventana. Imagínese ese tamaño de esa arca con una sola ventana. Cuando usted está pensando en una construcción, usted está pensando en una cantidad de ventanas. Y Dios le dice, una ventana. Una ventana. Y debía de ser en la parte superior. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Noé necesitaba ver la luz que es Cristo. Noé necesitaba revelación de la presencia de Dios. Noé necesitaba revelación de las directrices de Dios. Noé necesitaba la luz del Espíritu de Dios. Noé necesitaba iluminación divina. Como usted y yo necesitamos en este tiempo de tanto pecado y de tanta confusión. Necesitamos la iluminación de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la luz del Espíritu de Dios. Necesitamos que esa luz que es Cristo nos guíe. El Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la verdad es luz. Entonces, harás una ventana y serás en la parte superior. No solamente porque Cristo era la luz, sino porque necesitaba que Noé estuviera guiado y pusiera sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pusiera sus ojos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pusiera sus ojos en las cosas eternas y no en lo pasajero. Pusiera sus ojos en lo ilimitado y no en lo limitado. Pusiera sus ojos en el ámbito de lo sobrenatural y no en el ámbito de lo limitado, de lo natural. Es lo mismo. Hoy usted y yo necesitamos tener una visión en las cosas de Dios. Tener una visión en las cosas de Dios. Poner nuestros ojos, como dice Colosenses 3, 1 y 2. Poniendo nuestros ojos, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque ¿cómo vamos nosotros a protegernos si el fin está tan cerca? ¿Cómo vamos a protegernos si el fin se acerca y el fin está tan cerca? Solamente viendo hacia arriba. Viendo a Cristo. Viendo a Cristo. El libro de los hebreos, capítulo 12, verso 2 dice, Pablo está hablando precisamente de poner nuestra mira en las cosas de arriba. De poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Lo que Dios le estaba diciendo, Noé, mírame a mí. Mírame a mí. No mires a fulano, a mengano, a sultano, a prensejo. No mires donde puedes desenfocar tu visión. No mires las cosas terrenales. Porque puedes hundirte. Porque el hombre te va a defraudar. Mírame a mí. Lo que Dios está diciéndote a ti y a mí. Hoy de igual manera, Dios te está gritando, Mírame a mí. Pon tus ojos en mí. Pon la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. No te entretengas en lo terrenal. No te entretengas en lo pasajero. No te desenfoques. Enfoca tu visión en Cristo. Nosotros debemos de tener y aprender de la paloma. Que tiene una visión singular. Que mira una sola cosa. Nosotros muchas veces vemos, Nos entretenemos viendo las cosas a nivel terrenal, A nivel natural. Y por eso es que perdemos la visión del reino. Perdemos la visión de lo eterno. Perdemos la visión de lo sobrenatural. Perdemos la visión de Cristo. Y esto nos lleva a afectar nuestra fe. Nos lleva muchas veces a hundir, A que nos hundamos, A que nuestra arca se hunda. Y por eso el Señor le dijo, Noé, vas a hacer el arca, Y le vas a poner una ventana en la parte superior, En la parte de arriba. Para que mires hacia mí. Para que tu visión no se desenfoque. Para que tengas una sola visión. Cristo. Para que veas una sola cosa. A Cristo. A Cristo. A Cristo crucificado. A Cristo sepultado. A Cristo resucitado. Y a Cristo entronado. Necesitamos tener la visión hoy. Del Cristo entronado. Del Cristo apocalíptico. Del Cristo todopoderoso. Del Cristo omnisciente. Del Cristo omnipresente. Del Cristo que lo llena todo. Todo. De que Él es poderoso. De que Él es sublime. De que Él es eterno. De que no hay otro como Él. De que Él es Dios de dioses. Señor de señores. De que Él es el Kirius. De que Él es el amo y dueño de todas las cosas. De que Él es el Adonai. El Creador. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Y no en las cosas que perecen. Señoras y señores. Necesitamos enfocar nuestra visión. En Él. Nuestro. Nuestro Salvador. Nuestro Redentor. El único que derramó su sangre para limpiar. El pecado de la humanidad. Y el único que es la puerta. Para permanecer en Él. Entonces le dice. Harás. El arca. Le harás una puerta. Le harás una ventana. La puerta habla de la salvación. No era solamente salvación. Era también. Visión de Dios. Que lo necesitamos. Sin visión de Dios. Estamos. Ciegos. Pero también. Le dice. La calafatearás. Por dentro. Y por fuera. Por dentro. Y por fuera. La calafatearás. Por dentro. Y por fuera. No es solamente recibir a Cristo. Sino que. Que también la sangre de Cristo. Nos lave. Por dentro. Y por fuera. Señoras y señores. Debida de calafatearla. Con una brea. Por dentro. Y por fuera. Esto nos habla. De sello. Debida de sellarla. Debida de cubrirla. Para que la contaminación. De fuera. No entrara. Al arca. Y no la hundiera. Para que el agua. No pudiera penetrar. Al arca. Y no la hundiera. Debida de calafatearla. Con brea. Por fuera. Y esto nos habla. Del pecado externo. De nuestras vidas. Lo que ponemos. Delante de nuestros ojos. Del pecado. Externo. De nuestras vidas. Lo que oímos. Tanta. De cuidar nuestros oídos. A la murmuración. Al chisme. A todo lo que es la crítica. De cuidar nuestros ojos. Con todo lo que ponemos. Y vemos delante de nosotros. De cuidar nuestro caminar. Que nuestro caminar. Sea. En rectitud. De cuidar. Señoras y señores. Cómo hablamos. De cuidar nuestra lengua. Calafatearla por fuera. Y por dentro. Por dentro. Porque necesitamos. También. Que la sangre de Cristo. No solamente nos lave. Nos proteja. Y nos limpie. Por fuera. Sino por dentro. De tanto odio. De tanta amargura. De tantos pensamientos. Malsanos. De tanta pornografía. De tanto sexo ilícito. De tantas relaciones ilícitas. De tanto odio. De tanta maldad. De tanta venganza. Necesitamos. Aplicar. Como le dijo Dios. A Noé. Calafatea. La cumbrea. Por dentro. Y por fuera. Necesitamos. Aplicar. La sangre de Cristo. Diariamente. En nuestras vidas. En nuestro caminar. Para cubrirnos. Por fuera. Y por dentro. Y agradar a Dios. En todo nuestro caminar. Señoras y señores. Necesitamos poner. Confianza. Fe. Seguridad. En el poder. De la sangre de Cristo. Y diariamente. Invocar. El poder. De la sangre de Cristo. En nuestras vidas. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Cada uno de nosotros. Pero Noé. Siguió. En la dirección. Que Dios le estaba dando. Y aquí viene. Algo más. Le dice Dios a Noé. Ahora. Vamos a las medidas. Porque las medidas. No iban a ser. Las medidas. Que. Noé quisiera poner. No iban a ser. Al antojo. De las medidas de Noé. No. Eran medidas. Designadas por Dios. Porque las medidas. Llevarían. O encerrarían. Un mensaje. A todas las generaciones. Mire que tremendo. Cuando usted. Lee entonces esto. Cada cosa. Tiene su aplicación. Imagínese que la. El arca. Que Dios le manda a hacer a Noé. Le dice que sea. De tres pisos. De tres pisos. Esto nos está hablando de. De espíritu. Alma y cuerpo. Imagínese. Cómo necesitamos gobernar. Precisamente nuestras emociones. Por eso. La ventana estaba en la parte superior. Cómo necesitamos. Que el espíritu de Dios gobierne. Someter nuestras emociones al gobierno del espíritu santo. Y que entonces el cuerpo se someta. Al gobierno del espíritu santo. Todo tiene su simbolismo. Y las medidas no estaban. No estaban fuera de esto. Las medidas encerraban un mensaje. A las generaciones. Por eso debía de ser. Según el diseño de Dios. Y según las medidas que Dios le estaba dando. Y qué medidas. El capítulo 15. Nos dice lo siguiente. De esta manera la harás. De 300 codos de longitud. 300 codos de longitud. Le está diciendo. ¿Qué significan 300? ¿Qué significan 300? La Biblia nos dice. Que Noé caminó con Dios. Perdón. Enoch. Caminó con Dios. 300 años. Y llegó. Llegó tan cerca. Tan cerca de Dios. Que un día Dios le dijo. Mira. Estás más cerca de acá. Del cielo que de la tierra. Quédate conmigo de una vez. Noé. Enoch caminó con Dios. 300 años. La Biblia nos dice. En el capítulo 6 de Génesis. Que también Enoch caminó con Dios. Entonces. Cuando Dios le dice a Noé. Que la longitud. Del arca. Debía de ser de 300 codos. Le está hablando de caminata. 300 codos. Significa caminata con Dios. No es solamente convertirnos. Pasar por la puerta. Que es Cristo. Hay quienes quieren caminar con un pie en el reino. Y otras veces en el reino de las tinieblas. Caminar con un pie en la rebelión. Y otro. Y otro queriendo obedecer a Dios. Con un pie en la desobediencia. Y otro en la obediencia. Con un pie en la religión. Y otro en la iglesia. Muchas veces nuestro caminar. Está totalmente torcido. Y por eso Dios le dice. La harás de 300 codos de longitud. Le está hablando de caminata con Dios. Como Enoch caminó con Dios. Le está hablando de caminar. Ardiendo en el fuego del Espíritu. Señoras y señores. Para eso es la caminata con Dios. Ese es el Evangelio. Poder caminar en rectitud delante de Dios. Poder caminar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se llevó Dios a Enoch? Porque caminó con Dios. Porque caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Enoch se disciplinó. Dice que Enoch se disciplinó. Se disciplinó. Se disciplinó para caminar con Dios. Se disciplinó en la oración. Se disciplinó. En la búsqueda de Dios. Se disciplinó. En la palabra de Dios. Por eso fue un hombre. De fe. Se disciplinó en la obediencia. Se disciplinó en la santidad. Se disciplinó en la consagración. Se disciplinó en el servicio a Dios. Se disciplinó. En todo lo que concierne al reino de Dios. Por eso fue fiel. Porque se disciplinó. Día con día se disciplinó. Fue fiel y temeroso a Dios. Porque se disciplinó. En la búsqueda de Dios. En la oración. En la adoración. En la comunión con Dios. Se disciplinó. A caminar con Dios. En rectitud. En integridad. Es una disciplina. Caminata con Dios simboliza disciplina. Que día a día. Usted y yo nos disciplinemos. En la oración. En el devocional. En la adoración. En la búsqueda de la palabra. En la lectura de la palabra. En el ayuno. En la consagración a Dios. En el servir a Dios. En el servir en la obra. En el darle a Dios. De nuestro tiempo. En el darle a Dios de nuestras ofrendas. En el diezmar. En el agradarle. En el honrarlo a Él. Disciplina. Disciplina en la rectitud. Disciplina en la integridad. De nuestro caminar. Cuando estemos solos. Disciplina en la rectitud. Disciplina en la integridad. Noé caminó con Dios. Como Enoch caminó con Dios. O sea. Se disciplinó día a día. Eso es. Los trescientos codos. De longitud. Una disciplina. El evangelio es una disciplina. Una disciplina para caminar con Dios. Agradándole a Él. Y entonces. Cumplimos con esa. Con esa medida. De la cual está hablando. Dios a Noé. Trescientos codos de longitud. Pero agrega. Y le dice. Y cincuenta codos. De anchura. Y cincuenta codos de anchura. Los cincuenta codos de anchura. Los cincuenta codos. Nos está hablando. De pentecostés. Mire que tremendo. Nos habla de pentecostés. No solamente. Recibir el bautismo. Del Espíritu Santo. Sino que. De vivir bajo el fuego. Del Espíritu Santo. No solamente. De recibir. Las lenguas. Sino de vivir. Bajo la llenura. Del Espíritu Santo. Cincuenta codos. Nos habla. De pentecostés. No solamente. De recibir. Entonces. El bautismo. Del Espíritu Santo. De hablar en lengua. Sino de caminar. Con Dios. Pero también. De tener. Comunión con Dios. De una amistad. Con el Espíritu Santo. Cincuenta codos. Pentecostés. Amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuánto? Lo necesito. ¿Cuánto? Creo yo. Que lo necesita usted. ¿Cuánto? Necesitamos. La amistad. Con el Espíritu Santo. ¿Cuánto? Necesitamos. Sentir. La presencia de Dios. Y hacer. De la. Relación. Con Dios. Un amigo. Una amistad. En todo nuestro caminar diario. Cuando vamos. Caminando. Cuando vamos manejando. Cuando nos estamos bañando. Cuando estamos en la casa. Necesitamos. Sacar tiempo. Para tener amistad. Para tener comunión. Con el Espíritu Santo. De eso le estaba hablando. Dios a Noé. De eso nos está hablando. Dios hoy. Los cincuenta codos. Simboliza. Precisamente. La. Cincuenta codos. De anchura. Iba a tener. De ancho. Cincuenta codos. Nos está hablando de. Comunión con Dios. Está hablando de. Pentecostés. De amistad. Con el Espíritu Santo. De Dios. ¿Cómo vamos a pasar. Estos días. Tan difíciles. De tanta. Presión del diablo. De tanta. Angustia. De tanto. De tanta. Mentira. De tanta. Aflicción. De tanto dolor. De tanta depresión. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pasar. Días tan difíciles. Y tan. Satanizados. ¿Cómo vamos a vivir. En un mundo. Tan impido. Y tan perverso. Como en estos días. Porque hay una presión. Satánica. En los aires. Tremenda. Pero. ¿Cómo vamos a pasar. Todo este tiempo. Solamente llenos. Del Espíritu Santo. Solamente viviendo. Bajo el fuego. De la presencia de Dios. Solamente siendo. Saturados. De la presencia de Dios. Solamente teniendo. Amistad. Con el Espíritu Santo. Solamente. Viviendo en comunión. Con el Espíritu Santo. De Dios. Por eso. Dios le dice. De las. De las. Le habla. De hacer. La. El arca. Con estas medidas. Porque. La medida. Nos habla. De condiciones. Y voy a llevarlos. A Levítico. Capítulo. Capítulo. Veintiséis. En Levítico. Capítulo. Veinticinco. Perdón. Dice. Y santificarás el año cincuenta. Cincuenta codos de anchura. Noé. Harás el arca de cincuenta codos de anchura. Y santificarás el año cincuenta. Y pregonaréis libertad. Pregonaréis libertad en la tierra. A todos sus moradores. Este año será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión. Cada cual volverá a su familia. Entonces. Aquí cincuenta. No nos habla solamente del pentecostés. Nos habla del jubileo. Nos habla. De que era un tiempo. De pregonar libertad. Hoy es tiempo. De pregonar libertad. A pesar de la opresión del diablo. A pesar de la influencia satánica. En los aires. A pesar de tiempos tan difíciles. Señoras y señores. Dios está pregonando. Libertad. Dios está pregonando libertad. Dios está pregonando jubileo. Dios está diciendo. Por lo mío. Quiero que sean libres. Quiero que caminen en libertad. No solamente en recibir el Espíritu Santo. No solamente en el hablar en lenguas. Quiero que sean llenos del Espíritu Santo. Quiero que caminen en libertad. Quiero que conozcan la libertad. A libertad les he llamado. Quiero que caminen en esa libertad. A la que les he llamado. Pueblo mío. Quiero que caminen en libertad. A la libertad. A lo que les he llamado. Está oyendo lo que Dios le está diciendo. A usted y a mí en esta hora. Que Dios diseñó libertad. Para usted y para mí. Libertad de la opresión del diablo. Libertad de la enfermedad. Libertad de la esclavitud. De todo tipo de esclavitud. Libertad de la estrecheza económica. Libertad. Él nos ha llamado a libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Y por eso dicen. No solamente. No solamente quiero que hablen lenguas. Hay mucha gente. Hay muchos que pueden hablar en lenguas. Pero están atados. Oiga lo que le voy a decir. Con todo respeto. Hay muchos que hablan lenguas. Y dirigen en una iglesia. Y son líderes en una iglesia. Pero están atados. Muchos que hablan lenguas. Y profetizan. Y proclaman las verdades de Dios. Pero están atados. Atados a la pornografía. Atados al sexo ilícito. Atados. Atados muchas veces a la culpa. Atados al odio. A las amarguras. Al rencor. Atados a la pornografía. Atados. Y Dios está diciendo. Es tiempo de jubileo. Es año de jubileo. 50 codos de anchura. Tu arca. Año de jubileo. Año para que seas libre. Año para que vuelvas a la herencia. Año para que vuelvas a la herencia. Dios te ha dado una herencia. La herencia de Dios. No es solamente la llenura del Espíritu Santo. Es la autoridad. Es el gobierno de Dios. En nuestras vidas. Es el gobierno de Dios. Del Espíritu de Dios. Sobre nuestras emociones. Es la autoridad que Dios nos ha dado. Para hoyar serpientes. Escorpiones. Y toda fuerza del diablo. Y nada te dañará. Dios está diciendo. Quiero que seas libre. Quiero que camines en la herencia. Que yo te he dado como hijo de Dios. Por eso le dice. Construye un arca. Construye el lugar de tu seguridad. ¿Cuál es el lugar de tu seguridad? El lugar de tu seguridad. Es la llenura del Espíritu Santo. Es estar lleno del Espíritu Santo. El lugar de tu seguridad y la mía. Es ser libres. El lugar de tu seguridad y la mía. Es caminar en la herencia. Saber que no solamente. Somos hijos de Dios. Y no caminar en la herencia. Que Él nos ha dado. Bajo la unción y la autoridad de Dios. Para glorificar su nombre. Y agrega. Y termino acá. Le dice. Y harás el arca. De 30 codos. De altura. 30 codos de altura. No era solamente. No era solamente. Los 300 codos. Caminata con Dios. No era solamente 50 codos. De anchura. Que está hablando de liberación. Que está hablando de herencia. Que está hablando de. Pentecostés. Que está hablando de jubileo. Ahora vienen 30 codos de altura. Y eso nos habla. De la demanda. De la necesidad. De que usted y yo. Como creyentes. Nuestra caminata. Sea una caminata de crecimiento. De crecimiento. De madurez. En el Señor. De crecimiento. El número 30. Nos habla de madurez. En el Señor. Entonces no es solamente. Entrar por la puerta. Que es la salvación. No es solamente. Hacer la ventana. Que es. Tener la visión. En las cosas de arriba. No solamente. Calafatear el arca. Que es ponerle. Declarar el poder. De la sangre de Cristo. Por dentro y por fuera. En nuestras vidas. Y vivir dependiendo. Del poder de la sangre. Del Cordero de Dios. Sino que había medidas. Designadas. Por Dios. Y tenemos que entender. Que esas medidas. Eran absolutamente necesarias. El arca debía ser forzosa. Debía de tener. Medidas forzosamente. Porque nos están hablando. De este tipo de mensaje. Entonces no solamente. Era calafatearla. Era también. 300 codos. Que habla de la caminata con Dios. De 50 codos. Que habla de la llenura. Del Espíritu Santo. De la libertad en Cristo. De la herencia en Cristo. Pero ahora. De una necesidad. De que crezcamos. De que crezcamos. De que no nos quedemos. Como niños. Fluctuantes. Como dice la escritura. Allá en Santiago. Santiago. 1.8. Dice Santiago 1.8. El hombre de doblado ánimo. Es inconstante. Inconstante. En todos sus caminos. Inconstante. Si no crecemos. Nos volvemos inconstantes. Hoy decimos sí. Mañana decimos no. Hoy decidimos servirle a Dios. Mañana decidimos no servirle. Hoy decidimos obedecer. Mañana decidimos no obedecer. Hoy decidimos abandonar el pecado. Mañana decidimos volver a retomar el pecado. Y practicar el pecado. Hoy decidimos caminar en obediencia. Y mañana decidimos caminar en rebelión. El hombre de doblado ánimo. Es inconstante. En todos sus caminos. Por eso se requería. Que el arca tuviera 30 codos de altura. Estaba hablando de madurez. Por eso Pablo le habla. Le habla a los. A los efesios. Dice para que ya no se hay niños. Fluctuantes llevados por cualquier doctrina. De error. Necesitamos dejar de ser niños. Fluctuantes. Necesitamos estar. Afirmarnos. Afirmarnos en el Señor. Madurar. Crecer. Cuando dice aquí. Cuando dice aquí que. Para que ya no seamos niños. Fluctuantes. Sabe una cosa. Dios espera que usted y yo crezcamos. Dios espera que usted y yo crezcamos. Que no seamos siempre niños. Que maduremos. Que maduremos. Según la palabra de Dios. Para que no seamos niños. Fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Por cualquier voz de hombres. Por cualquier situación que. Que el enemigo ponga delante de nosotros. El niño fluctuante se. Fácilmente es movido por sus emociones. O sea que hoy. Hoy amanece enojado. Mañana. Mañana ya no. Pero se enoja por todo. Se incomoda por todo. Se angustia por todo. Critica todo. Se resiente por todo. Es tremendo. Ese es un niño espiritual. Y necesitamos crecer. Treinta codos de altura. ¿Sabe cómo crecemos? Dios diseñó que a través de los ministerios. Crezcáramos. Para eso estableció los ministerios. Usted necesita un pastor. Usted necesita un padre espiritual. Porque a través de los padres espirituales. Efesios capítulo 4. Verso 11. Adelante. Dice que Dios estableció los ministerios. Y dice para perfeccionar a los santos. Y agrega. Dice para que no sean niños fluctuantes. Esto es lo que Dios ha establecido para tu arca. Para que llegues a tener treinta codos de estatura. Porque podemos tener el arca. Podemos tener el arca mis amados. Pero sin altura. Sin crecimiento. Sin madurez. El arca se hunde. Entonces necesitamos padres espirituales. Necesitamos pastores. Que nos guíen. Precisamente. A perfeccionar a los santos. Para eso fueron puestos. Para eso fueron puestos los ministerios. Para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por cualquier estratagema de doctrina. ¿Cómo nos vamos a glorificar a Dios? Y termino dándoles este texto en Gálatas. Dice Pablo a los Gálatas. Pero también digo. Entre tanto que el heredero es niño. Entre tanto que el heredero es niño. Y mire que Dios cae. Cincuenta codos de anchura nos habla de herencia. Y Pablo dice aquí. Entre tanto que el niño. Entre tanto que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo. Aunque sea heredero de todo. Mire que tremendo. Cualquier. Al niño cualquier cosa le esclaviza. El peligro. De mantenernos sin crecimiento. El peligro de mantenernos como niños. Es creyendo que tenemos el arca. Creyendo que podemos tener el arca. Cuando el arca puede ser hundida. Porque no tiene altura. Noé. Pasó el diluvio. Porque preparó el arca. Noé pasó el diluvio. Y se sostuvo en el diluvio. Porque había preparado el arca. Está usted preparando el arca. Para que usted pueda estar seguro. Y su arca no se hunda. Está usted preparando el arca. Porque a cada golpe. De martillo. Que Noé le daba. Al arca. Era un llamado. De Dios. Al arrepentimiento. A aquel pueblo. Era un llamado. De Dios. Al arrepentimiento. Y a que construyeran el arca. Cada palabra. Que Dios está soltando. Bajo hombres ungidos. Y mujeres ungidas. De Dios. Cada palabra. Que Dios está. Soltando. Es un llamado. Al arrepentimiento. Para que preparemos el arca. Porque el fin se acerca. Porque Cristo. Está a las puertas. Porque el advenimiento. Del Hijo de Dios. Está a las puertas. Y Dios nos está llamando. Al arrepentimiento. Dios nos está llamando. A que estemos preparados. A que preparemos el arca. Estás preparando tu arca. Que es nuestra propia vida. Nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu arca? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué medidas tiene tu arca? ¿Qué te falta? ¿Qué medidas tiene tu arca? ¿Qué te falta? ¿Te falta entrar por la puerta. Para hallar salvación? Quizás mi amigo querido. O hermano creyente. ¿Te falta poner tus ojos. En la mira. De Dios. Construir la ventana. ¿Te falta calafatearla? Para que precisamente. Las influencias del mundo. No penetren a tu vida. O a nuestras vidas. ¿Te faltan las medidas. Los 300 codos. Que nos habla de caminata con Dios. ¿Te faltan los 50 codos. Que es la llenura del Espíritu Santo. Que es el jubileo. Que es la libertad en Cristo. Que es vivir bajo la herencia. Que Dios nos ha dado como hijos. O será. Los 30 codos de altura. Te faltará. Estatura. Crecimiento. Madurez. Para dejar de ser niños. ¿Qué te falta? ¿Cómo está tu arca? Este es un mensaje. Para que. En este momento. Recapacitemos. Busquemos en nuestras vidas. Analicemos. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos está confrontando? ¿En qué aplican? La necesidad de. De que día a día. Construyamos el arca. De que día a día. Revisemos nuestras medidas. De que día a día. Veamos cómo estamos caminando. Si estamos con la visión de Dios. Si estamos. Permaneciendo en la puerta. Si estamos. Haciendo lo que agrada a Dios. Y creciendo. En este caminar con Dios. Si estamos madurando. O. Nos hemos quedado como niños. Y cualquier viento de doctrina. Nos lleva de aquí para allá. Y cualquier. Cosa. Somos inconstantes. Y entonces. No hay crecimiento. Estamos a punto. De que nuestra arca sea hondida. En medio de este tiempo. Tan difícil. En medio de tiempos. Tan tremendos. En medio de tiempos. De tanta angustia. De tantos temores. De tanta confusión. De tanta unción satánica. Necesitamos. La unción del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la llenura. Del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el fuego. Del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos. Señoras y señores. Disciplinarnos. Disciplinarnos con Dios. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es entender. Que ya el Señor viene. Y que estamos en tiempos difíciles. Y que Dios ha marcado una ruta. Un diseño. Nos ha entregado un diseño. A usted y a mí nos toca. Caminar en el diseño de Dios. Y dejar de ser los niños. Espirituales para crecer. Y madurar en los caminos del Señor. Si Dios está hablándote. Mi querido amigo. Voy a hacer una oración por ti. Repite después de mi Padre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por haber enviado. A tu Hijo Jesucristo. Y a morir por mí. Y a derramar su sangre. Para el perdón de mis pecados. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo. Para guiarme a toda verdad. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Porque mi nombre puede ser escrito. Y está siendo escrito ahora. En el libro de la vida. En la medida en la que estoy creyendo. Y confesando a Cristo. Como salvador de mi vida. Y redentor mío. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias. Por la obra plena del Calvario Señor. Que la muerte. La sepultura y resurrección triunfante. Del Hijo de Dios. Y ascensión. Para ser entronado. Como Rey y Señor. Y que tú me has dado la oportunidad. De que yo en Cristo. Pueda ser sentado. En lugares celestiales. Juntamente con Él. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración. Asiste a una iglesia. Busca una iglesia. Donde se predique el Evangelio completo. Para que crezcas. En los caminos del Señor. Creyente. Amado hermano. Familias en el Señor. Oro por ustedes en esta hora. Padre te doy gracias. Te doy gracias. Por el Espíritu de tu palabra. Por la verdad que nos liberta. Y nos quita vendas. Nos quita velos. Y nos ubica Señor. En la visión del reino. Para entender Señor. Los diseños que tú has. Marcado para nuestras vidas. En este tiempo. Y que cada. Llamado de atención. Es un llamado de arrepentimiento. Señor mostrándonos. Que el fin se acerca. Señor gracias. Por tanta bondad. Y tanto amor. Y tanta misericordia. Para con nosotros. En el nombre de Jesús. Te doy gracias Señor. Y yo declaro Señor. Que por la fe en Cristo Jesús. Yo estoy oyendo la voz de Dios. Obedeciendo tu palabra. Y perseverando en tus caminos Señor. Para agradarte en todos mis caminos. Para la gloria de tu nombre. Bendigo tu nombre. Por tu cuidado. Y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Si este mensaje ha sido de bendición. Compártelo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el eterno bendiga tu vida. De parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve. Siempre contigo. Gracias. Si este mensaje ha sido de bendición. Deseamos que el eterno bendita. Gracias. Si este mensaje ha sido de bendición.